Su voto hace la diferencia en Colipro. Este 5 de marzo, participe en el proceso electoral de Colipro, desde cualquier dispositivo móvil o acudiendo al centro de votación más cercano. Le recordamos la importancia de mantener sus datos actualizados para que pueda votar sin ningún inconveniente, pues las credenciales de votación llegarán a su correo electrónico registrado en la base de datos del colegio. También recibirá información del Tribunal Electoral por medio del boletín de noticias, mensajes de texto y otros canales oficiales. Si aún no lo ha hecho, actualice sus datos en la plataforma de servicios más cercana o bien, realice el trámite en línea ingresando a www.colipro.com. Y recuerde, ¡su voto beneficia a Colipro!